¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy en la aventura del saber vamos a hablar de un sector en el que las empresas españolas son líderes mundiales y en el que las previsiones consideran que aún hay margen de mejora. Ahora que las cosas no marchan muy bien en España, en el ámbito de la desalación de agua, se apuesta claramente por la internacionalización. Descubriremos cómo se ha dado ese salto y si puede resultar inspirador para otros tipos de actividad. Bienvenidos a la primera aventura de la semana. Acción Agua es líder mundial en desalación por osmosis inversa. Alguna vez ya les hemos mostrado cómo se lleva a cabo todo ese proceso y por qué tiene tantas perspectivas de futuro. Hoy les vamos a dar más datos con la ayuda de un ingeniero de caminos que conoce los entresijos del sector. José Díaz Caneja, buenos días. Hola, buenos días María. ¿Cuál es la relación más o menos directa que existe entre un ingeniero de caminos y la desalación de agua? Porque a priori no nos resulta muy fácil entenderlo. Sí, bueno, realmente los ingenieros de caminos siempre hemos estado muy involucrados en todas las partes, los procesos del tratamiento de aguas en nuestro país y la desalación es uno más de ellos. Por lo tanto, como muchos otros profesionales, algunos de nosotros nos dedicamos a este sector. Digamos que no es nada tan excepcional, ¿no? Como me sonaba a mí a priori. No, 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 es bastante habitual. Es un campo de trabajo bastante habitual para nosotros. Si hablamos de este sector, tuvo un boom, sobre todo en lo que a inversión se refiere, en los años 80, en los 90. Ahora que todo eso ha cambiado, ¿cómo se ha conseguido seguir creciendo, seguir prosperando? ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Bueno, realmente los periodos de mayor crecimiento en nuestro país de la desalación podría ser la segunda mitad de la década de los 90 y desde el año 2000 a aproximadamente el 2008. Luego, bueno, pues por diferentes motivos ha habido quizás un menor desarrollo de nuevas plantas, evidentemente por la crisis que sufre nuestro país, la limitación de los recursos inversores que tenemos, pero también porque se había llegado a un nivel de satisfacción de la demanda muy elevado. Las líneas de crecimiento pasan, sin lugar a dudas, por la internacionalización de las empresas porque realmente sigue habiendo una demanda creciente en todo lo que es la necesidad de agua potable en muchas partes del mundo y la desalación es una herramienta más a nuestro servicio para poder generar ese recurso. Y en esos años de apuesta en España, bueno, sirvieron entre otras cosas para formar profesionales muy capacitados, imagino que también muy valorados, ¿no? Los españoles en este terreno, ¿estamos bien considerados los profesionales del sector? Sí, afortunadamente y gracias a la experiencia adquirida tanto por las empresas como por los profesionales en sí mismos, España hoy en día es una potencia muy importante en el campo de la desalación de agua de mar y realmente se nos percibe desde el exterior como uno de los grandes expertos en este tipo de tecnología. Y siempre se ha comentado que el precio del agua de salada era uno de los contras más importantes. No sé si esto se ha logrado corregir o matizar de alguna manera o realmente no es un problema. Inicialmente, y en el origen de la tecnología, hace ya unas cuantas décadas, sí era un proceso en el cual el agua obtenida era relativamente cara. Hoy en día creemos que con las mejoras tecnológicas, investigación y desarrollo que se han obtenido, el precio del agua de salada ha bajado significativamente. Y por ponerte un ejemplo, un litro de agua embotellada, de agua mineral, puede costar en torno a un euro cuando mil litros de agua de salada están por debajo de ese precio, pueden estar en torno a los 70, 75, 80 céntimos de euro. Por lo tanto, dependiendo de la necesidad de ese agua, nosotros creemos que no estamos ya en un momento en el que se pueda considerar que el agua de salada es un recurso caro. Y el otro pero que se ponía o que se ha puesto durante mucho tiempo tiene que ver con el impacto medioambiental. Se habla del vertido de salmuera, del coste energético. En este sentido, ¿cuál es la realidad o cómo se percibe desde el sector? Respecto al impacto del vertido de salmuera, hoy en día no supone realmente ningún problema porque existen unos métodos y unas capacidades de diseño de los sistemas de dispersión de la propia salmuera que hacen que no tenga prácticamente ningún efecto negativo en las áreas donde ha de verterse. Y respecto al consumo de energía, pasa algo similar porque de hecho está bastante ligado al coste de la misma. La tecnología ha evolucionado mucho y hoy en día evidentemente se consume energía para desalar agua pero entendemos y parece que los mercados nos dan la razón que son unos costes asumibles siempre que haya necesidad del recurso. El agua, todos sabemos, es un bien necesario y escaso y por tanto siempre que haga falta todos los recursos han de tenerse en cuenta. Si hablamos de perspectivas de futuro, teniendo en cuenta que hay países donde no hay mucha más alternativa el agua es necesaria y el agua desalada a veces en algunos países, por ejemplo en países emergentes no sé si la única pero sí la mejor opción. ¿El futuro del sector podemos decir que está asegurado de una manera bastante brillante? Nosotros creemos que sí, evidentemente y por eso nos dedicamos a ello. Tú lo has dicho, hay países no tanto emergentes, porque los países emergentes quizás es una cosa ya más compleja que podríamos hablar mucho sobre ello, pero por ejemplo en los países que ya son países muy desarrollados como todos los del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Cuba y Tobarén el agua desalada es el principal recurso, no hay ríos, hay muy pocos ecuatorios subterráneos y viven prácticamente de agua desalada. Por lo tanto, esos países están teniendo ahora unas demandas muy crecientes tanto de energía como de agua y la solución natural para cubrir esas demandas es incrementar la capacidad de desalación que tiene instalada. ¿Y la internacionalización va hacia allí, hacia los países del Golfo Pérsico? En parte sí, pero también vemos que hay una gran demanda en este recurso, en países tan diferentes como Australia, en distintos países de Latinoamérica, en Estados Unidos también, España ha sido un ejemplo muy bueno, por supuesto por sus condiciones climáticas, todos los países de un clima desértico que no tienen acceso, recurso natural diferente, pues han de contar con la desalación para además cubrir sus necesidades. ¿Y qué pasa aquí ahora? Se ha progresado mucho, digamos en pocos años nos hemos puesto a la cabeza, pero ahora se sigue invirtiendo, se sigue apostando. Bueno, durante los últimos tres, cuatro años se han acabado, se están acabando los proyectos que estaban en marcha y no ha habido una necesidad de realizar nuevos proyectos, nuevas desaladoras, realmente tenemos un número muy significativo de ellos, muchas de ellas en las islas, tanto en las canarias como en las Baleares y en la costa mediterránea, que son las zonas de más escasez de agua, y parece que por el momento la demanda está satisfecha, el futuro se verá. Desde el punto de vista técnico, no solo aquí, también en todos esos países donde trabajan ahora las empresas españolas, ¿se ha tocado techo? ¿Hay margen de mejora? ¿Siempre hay margen de mejora? Hombre, creemos que sí que hay margen de mejora. La tecnología es una tecnología sólida, fiable, desde hace ya bastante tiempo, incluso en países como los que hablábamos antes, del Golfo Pérsico, donde las calidades del agua de mar son un desafío, se han logrado resultados tremendamente positivos y la desalación por las meses inversas se está imponiendo como el recurso principal para satisfacer las necesidades de agua, pero evidentemente, tanto en condicionantes de consumo de energía, en reducción de precio, en reducción de las inversiones necesarias, siempre se puede mejorar y en eso estamos. De hecho, nosotros en particular tenemos un centro de investigación y desarrollo muy importante en el cual desarrollamos las tecnologías que creemos que van en la línea de la mejora de estos aspectos. Bueno, pues que esos retos sean realidad. Muchísimas gracias por haber visitado la aventura del saber y suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.